Hola, que tal mis queridos estudiantes, sean como siempre bienvenidos aquí a mi canal Pulsos de Luca, hoy con un tema muy importante especialmente para los chiquitos, los niños esos que quieren estudiar, que quieren aprender sonidos, palabras y no sabemos como escribirla también para todos los estudiantes de lengua castellana, este tema va dirigido para todos y cada uno de ustedes. Hoy te quiero hablar acerca de los sonidos que llevan cal, col y cul algo muy, muy pero muy importante porque a veces no sabemos o confundimos este sonido cal con cla muchos niños en la primaria a veces confunden el sonido cal con cla y así sucesivamente col con cló y igualmente nos sucede con cul. Quiero decirte que estos sonidos y palabras que vamos a escribir son para que tú puedas ir creciendo en el vocabulario y sepas lo importante que es nuestra lengua castellana. Saludos para todos mis bellos suscriptores en diferentes partes del mundo por donde quiera que nos ven. Ya sabes que te puedes suscribir es totalmente gratis. Ayúdame para seguir trabajando por la educación Entonces vamos a ver los sonidos cal, col y cul. Vamos a repetir otra vez cal, col, cul. Así, sí, palabras que llevan estos sonidos cal, col, cul. Vamos entonces a buscar palabritas que lleven esos sonidos. Vamos a ver si encontramos la primera como su nombre lo dice cal, cal, cal. Ya sabemos que es cal, cal. Vamos a escribir una palabra que no la lleva al principio. Acá la podemos observar. Troncal. Aquí lleva cal. Vamos a escribir otra. Aquí está. Calmante. Calma. Aquí está cal. Calmante. 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 Como lo podemos observar aquí. Para que tú puedas observar todo esto pues llevan el sonido cal. Si busco un apellido también. Aquí está. Lo lleva al final berrocal. Si yo lo escribo. Caldera. Este también cal. Caldera. Caldero. Y así muchas. Pero muchas palabras más que vas a encontrar en un diccionario o tú puedes ya sacar de duda porque a veces no sabemos estos sonidos lo importante que son. Vamos a buscar otra que son. Vamos a buscar otra que son. Vamos a buscar otra que es muy importante también como lo es calco. Calco. Aquí está cal. Calcomanía. También puedes encontrar calcomanía. En fin. Nosotros podemos buscar muchas palabras y todos los derivados de estas palabras. Vámonos ahora con el sonido col. No importa en qué sitio. Si al principio, en medio o al final de palabra. Col. La col, ¿cierto? Es una. Col. Col. Colmillo. Aquí está col. Aparece el sonido col. Aquí colmena. Colmena. Colmenare. Vamos a escribir otra. Colbón. Colguegos. Si quiero escribir más. Colguegos. Puedo también escribir Colgar Aquí está col Y sus derivados Colgado Aquí está Colgante Colgarse En fin Hay muchas formas de escribir con este sonido Lo importante es saberlo diferenciar De los demás para que tú puedas escribir correctamente Porque a veces nos equivocamos Estas son palabritas para que tú puedas enriquecer Más tu vocabular Vamos a escribir entonces con col Palabras que lleven col Aquí encontramos culto Cultivo Aquí está Cultura Aquí Avicultor Aquí está Mira la lleva en el medio Avicultor Los que se dedican a crear Aves Avicultor Si seguimos por ahí Pocicultor Aquí encontramos otra Agricultor Agricultura Y te la señalamos aquí Aquí Y también acá Está cool Todos estos derivados Que puedes hacer de La palabra Agricultor Agricultura Ya Pueden salir también Y se van a escribir siempre con este sonido Para que tú puedas diferenciar Y poder tener Un mayor vocabulario al momento de escribir Niños de primaria Niños de secundaria Que a veces nos equivocamos O personas que están estudiando Lengua castellana De otros países Diferente al español Y se nos hace muy difícil A veces Concretar los sonidos Cal Col Y cul Vamos a ver si encontramos otro O otros más Con cul Aquí encontramos otro Un 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 Culpa Culpable Culpa Y todos sus derivados Entonces Estos son sonidos Que los puedes emplear Bien bien En una palabra O Que los puedas diferenciar Del Que yo te decía Porque muchos niños Cuando van a la escuela Se confunden En este sonido Cla Cla Es totalmente diferente A cal Palabras que terminan En cal O que comienzan Con el sonido cal O lo llevan En medio de la palabra No olvides visitar Mi canal Wilson te educa Todos mis videos son educativos Espero que este te haya servido De mucho Para aclarar Algunas dudas Acerca de Palabras y sonidos Con estos hermosos sonidos En la parte de abajo Aparece mi whatsapp Te puedes comunicar Si necesitas Algunas asesorías privadas Con mucho gusto Nos comunicamos Y nos ponemos de acuerdo Además Puedes visitar Mi página www.wilsonterduca.com Allí están todas Todos mis videos Y los puedes ver Para que Puedas enriquecer Más tu conocimiento Chao Nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!